Como habrás visto en el título del vídeo en la miniatura, aquí te traigo un ajuste que debes de activar o ponerlo en tu EFC sobre todo para tus tácticas porque la verdad es que te va a cambiar el juego, te va a cambiar el gameplay, te va a cambiar la vida porque es un ajuste que parece que no, pero la gente de competitivo no suele hablar mucho de él hay algunos que sí y otros que no, pero la mayoría no suelen hablar de él y es cambiar la salida del balón de los defensas centrales, el apartado defensivo, hacia el medio del campo porque como os habréis percatado este año, es bastante difícil sacar el balón jugado cuesta muchos goles porque la verdad es que casi toda la gente presiona, está en este juego lo que es la presión alta muy influenciada es muy difícil sacar el balón y ahora con este ajuste que a lo mejor muchos de vosotros lo tenéis activado pero otros muchos no lo tenéis activado como era mi caso, lo vais a activar y la verdad es que vais a notar una mejor salida de balón más fluida, más limpia, vais a poder jugar mejor, vais a poder estar más relajado porque en el momento que tengáis la presión otra vez una vez más encima vais a poder notar que es más fácil esa salida de balón de la que estamos hablando así que nada, nos iríamos a nuestras tácticas e instrucciones de nuestras formaciones yo por ejemplo tengo la 4-4-2, tengo la 5-2-1-2, tengo la 4-5-1 para ir viendo como va el juego en función del rival y del partido y os recomiendo que la pongáis siempre este mismo ajuste en todas vuestras tácticas porque creo que este año es primordial sobre todo este año porque este año la salida de balón que hay es súper difícil y la verdad es que yo no sé vosotros pero yo he perdido un montón de partidos a cuenta de la salida de balón y sobre todo también porque los centrales este año la mayoría son muy toscos y tienen muy mal pase para la salida así que nada, nos vamos por ejemplo a la 5-2-1-2 y donde pone estilo de creación equilibrado vamos a cambiarlo a pases cortos esto lo que va a hacer es que los jugadores de nuestro pivote defensivo como sería mi caso Turán y Higarro y Patrick Higarro, no le hagan caso a Valde que está de MCO, es que no he tocado las tácticas van a hacer que vengan hacia atrás, van a recibir el balón mejor y vamos a poder hacer esa presión mucho mejor esa salida de balón, perdonad, vamos a hacer esa salida de balón mucho más limpia parece que no, pero es un estilo de creación que muchos estamos utilizando desde hace bastante años equilibrado, equilibrado con tal de no jugárnosla y este año pase corto es primordial yo de todos modos os voy a decir ahora otro consejito del planteamiento defensivo que ahora lo veremos con este estilo de creación que lo que haremos es el estilo de planteamiento defensivo vamos a dejarlo en alto y esto para que se aplica, esto se aplica también para que hagamos también más presión al equipo rival con nuestra salida de balón que va a ser más limpia y también vamos a provocarle más fueras de juego os lo vuelvo a repetir, el estilo de creación, pases cortos, planteamiento defensivo, alto podéis aplicarlo en todas las tácticas que tengáis, yo como os digo podéis ponerlas en cualquiera yo la he estado probando en todas y la verdad es que funcionan prácticamente genial y como os digo vais a notar un estilo de juego más limpio, vais a poder estar más tranquilos, más relajados porque la verdad es que este año el estilo de creación equilibrado deja bastante que deseas sobre todo yo no creo que tenga tanto la culpa sino que presionan mucho así que nada, esto sería todo, espero que te sirvan si te sirven déjate un comentario, comparte el amigo y nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, estilo de creación, pases cortos, planteamiento defensivo, alto 70 un saludo